feo con ustedes ya grabando y con toda la tecnología que ustedes manejan que pueden traer a Estados Unidos exacto mira, yo siempre he dicho si ustedes se ponen, hacen algo bueno así que se unan bien y quieren montar en El Salvador un centro de comunicaciones de nuevas ideas destrozan a esta gente si el Jesús Arevalo con un teléfono mucho todo bajero anda grabando si ahí porque anda con un teléfono que yo creo que le costó como 10 dólares y esto que ahorita anda normal ya me imagino cuando andés bravo como le sacaras a estos más en voz si, si, no, ahorita estoy tranquilo me agarra así dime y eso de que lo captaron con una camisa del seguro eso puede ser delito un delito penado así que yo hablé con la doctora Mónica sector privado bueno, yo un comentario que le pusieron a Portillo yo puse abajo y expliqué porque preguntaron de cómo se llama de este youtuber el Silva entonces anda el logo del escudo de El Salvador que cualquiera lo puede andar eso no es un delito es el escudo de El Salvador diferente es andar el logo de una institución gubernamental gubernamental del Estado semiautónoma o del gobierno o como dice Portillo o sector privado si tú finges ser de cualquiera de una empresa o de una institución pública es un delito si esa es falsedad ideológica entonces tendría tendría que estar preso ya yo no entiendo por qué no lo han capturado yo todavía cuando hablé con la doctora Mónica la directora de seguro ya me dijo que si van a tomar cartas en el asunto sé que es un proceso también que tienen que llevar pero él está en las pruebas ahí donde anda con la camisa y él anda gritando consignas de que parte del seguro entonces tiene que estar preso yo en mi Facebook lo puse ya y lo puse bien y él me conoce muy bien que tiene que ser capturado tiene que estar preso y le van a encontrar otro delito yo sé bueno rápidamente el escudo podrá ser por la república o por cualquier persona o institución pero un nacional y ahí me explica un montón de cosas es que lo que pasa es que tú puedes andar con el escudo pero es que tú no estás haciéndole daño a nadie porque ahí no dice gobierno de El Salvador yo en ningún momento que tú puedes andar con el escudo que tú puedes andar con el escudo